muy buenas chicas aquí cachorritay estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale y esto más de digamos de ser un gameplay en sí digamos o sea más voy a jugar pero me muestra voy a tratar de hablar más de lo que tengo pensado subir creo que pasado mañana y voy a tratar también si usted le gusta o sea que voy a subir ese vídeo que estoy hablando ahora sí o sí y si a usted le gusta obviamente tiene que dar un buen like para que yo sepa que le guste o sea que le gusta para que siga haciendo vídeos de ese tipo la relación es que voy a hacer un vídeo de tipo de personas no sé si me entienden un poquito en relación al tipo de persona por ejemplo es que no quiero hacer spoiler bueno tipo de persona por ejemplo el cheto que no tiene plata bueno algo así vieron y bueno para que no lo sepa ya salió la pandilla de duendes que yo la tengo al 7 no puede comprar esa oferta que me salía de sin gemas creo que me salió un poquito con la tienda pero no tengo oritos esperen esperen un ratito bueno ya he vuelto de hacer ese trabajillo por decir así bueno puse la princesa para que no lo sepa me tocó la princesa pero creo que si saben por el anterior vídeo hay que pasar ahí y bueno pongo usar yo puse por la princesa pero la princesa no me gusta sinceramente en realidad yo la uso por colección o sea la quería por colección para tener todas las malditas cartas del maldito juego ay qué pasó ahí bueno nosotros vamos a pillar por el 3 la verdad que no sé cómo eran los otros clanes creo que ya hay varios clanes a ver creo que clanes que ya terminaron el la de ese creo que sí yo hice muy pocas coronas creo que hice cinco por ahí así que voy a tratar de hacer por lo menos unas 50 para que no me echen del clan no sé estoy en un clan bueno no es que un clan top así real pero creo que estamos en el ciento noventa y pico de argentina o el ciento ochenta ya si quieren después me fijo la lápida al 5 en serio o sea la lápida al 5 puede ser el 6 sí pero al 5 o decimos nivel 10 no es muerte que paso cree que está que vamos con un poquito la la yo creo que comien a maja ve porque aquí pasa y tira verdugo menos mal y bueno ah eso es eso bien esto lo voy a tirar con un mago eléctrico es matalo matalo y que la gas en chai no 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 creen eso lápida de vuelta es que la lápida o sea la lápida al 5 pero bueno pues es que es que no me quedo me quedo Dios mío pero bueno como les decía si les gusta digamos el tipo de video relacionado con tipo de personas y quieren que suba más tienen que dar un like o sea tienen que votar positivamente dar un like y obviamente decir en los comentarios si quieren que siga subiendo videos también puede ser que haga video reacciones pero ustedes en esta ocasión me van a decir en los comentarios de este video o me van a dejar la url que sería como el link para que no saben o si no el nombre del video yo lo busco y voy a hacer video llamar video llamar una video reacción a ver que que este ya se distrajo ya ya me mirá creo que con el tronco ahí uy casi el tronco de por si o sea sin que toque el mantapuerco casi la rompe esto creo que con agüe de fuego cuando quito esto no 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 con todo con eso solamente a ver esto va a querer clonar seguramente si lo hubiese parido regale al maldito este el fio este pum me iba montapuerca quiero hacerle dos coronas para no se que tengo cofre de coronas pero por lo menos para el cofre de coronas que pasa si hago las 3 ahora en el ultimo segundo no creo pero bueno hay que intentarlo vamos vamos se viene ah y en el proximo video seguramente que vote positivamente que comparta mi video y que comente algo positivo relacionado con el video lo voy a saludar al final del video del que viene no se porque va tan lento esto la verdad pero bueno eso mucho no importa bueno donamos 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 a tope este mazo es tipo subbait pero totalmente no es subbait creo porque si no tendré que tener horno pero aumenten el veneno para subir al 5 o sea tenía un mazo con veneno que me encanta si este video si este video lleva más de 5 likes voy a tratar de subir arena 8 voy a tratar de subir arena 8 con mi cuenta secundaria porque es la de maximum junior que estaba en arena 6 pero ya subí a arena 7 si quieren si quieren luego antes de que acabo el video lo muestro pero bueno es que es muy difícil ahora soy nivel 6 porque empecé a mejorar a full porque si no me hacían bullying porque había un montón en el nivel 7 pues creí que yo digamos me tocó acá un nivel 12 si quieren ya después lo muestro o sea obviamente creo que estaba trolleando por el cofre del clan pero creo que tenía más de 4000 copas o sea what the fuck y menos mal que estaba trolleando si no me iba a hacer bullying literal porque después vi las cartas que tenía creo que la pandilla duende al 12 o sea men al 12 bueno al 10 pues pero al 11 ya es exagerado o empecé a abrir cofre o empecé a pedir un montón eso en el clan en el clan en el clan me la rata y denme mis queridos se viene al tronco se viene al tronco wow rabido que no que me tira todo de cementerio o sea por culpa del cementerio no por el bueno el golem también hizo Dani pero bueno no bueno tengo el barruquillo ahí que flipa Dani que va a hacer que le pongo pega al verdú no le pega al verdú en serio yo quería que le pega montapuercos no mames aunque le hice más daño que él a mí que le hizo un tremendo bucaque a mi torre mago de hielo ¿saben qué chicos? creo que ya no voy a ser más gemelos ¿qué le pasó a la valquiria? como que no se distrajo creo que ya no voy a poder abrir cofres legendarios creo que mi historia siendo gemelo sea gemelo gemelo y dije siendo gemelo se ha acabado creo no sé que un curro un milagro y además si te ahí le rendí no nada que ver si quieren pregúntale a mi amigo o sea en los comentarios por ejemplo Zapentrol después está creo que es que en el video creo que era en el video anterior que yo pedí 10 likes y se burlaba creo que se llamaba Philip Gamer que sube el video de Dragon Ball creo es mi compañero de escuela o sea de clase que no sé por qué se puso Philip Gamer y por qué sube Dragon Ball bueno tampoco me pregunto porque no quiero saber bueno le tiro a Torre ¿verdad? le he tirado bueno y en el próximo video seguramente haga algo relacionado con Minecraft o sea de tipo de personas y no es que me quiera burlar de las personas que juegan a ese juego o sea yo antes digamos por decir así antes yo jugaba a Minecraft me viciaba horas al Minecraft y no es que yo sea mal y me burle no sino que me hace o sea para mí es un poco divertido digamos de que te estén casi todo el tiempo jugando a Minecraft o sea es muy raro que eso ocurra con los juegos tirame la torre así yo te puedo tirar la otra ¿por qué? tira la torre men ¿por qué me dices bien jugado si yo te quería tirar la otra? no mames creo que tengo que hacer tres coronas más y tengo ay que lujo que lujo si a ver si ahora hago una victoria de tres coronas ah veo un nivel 11 lol bueno yo les voy a mostrar después de esta partida dos cosas ostras última vez que vi esto fue jugando contra mi mi primo que es en el 12 flipo eh what the fuck estoy flipando el color fue relaj no se si vieron pero si son muy lagados lajados verdugo hay que tanque bueno por favor que no me lo maten al thank you no me han matado me han matado a mi querido mago eléctrico que podría ser que lo recete que recete a la torre y que la torre empiece a pegar el montapuerto en medio al verdugo pero no no pude ah minero elixir estaría piola que haya acá que digamos cuando llegue a cierto nivel como que cuestara ojo cuestara costara por decir creo que podría costar gemas y como que sea un potenciador para tener un poquito más elixir o que por un segundo o algo así te dé más elixir algo así estaría piola mejor porque a veces tenés que hacer o sea tenés para hacer un tremendo bucal que tenés o sea no para que digamos tenga 80 millones elixir sino 13 por lo menos porque hay un montón de veces que oh oh tiro mi negro llego llego porque digamos viste como me pasó a mi con el ejército de esqueleto y la descarga ejército de esqueleto con la horda de esbir y la descarga vieron estaré piola que con ese potenciador digamos te dé tiempo o sea aunque te tire la descarga y no tenga elixir te dé tiempo a tirar ahí el minero ostras una horda ahí me vendría fascinante creo que me la mata de un golpe no 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 lo mata encima que te iba la descarga y todo ve ahí si tuviese elixir minero creo que cuando yo estoy en el nivel 11 tenés ya la torre 4500 o algo así bueno mira el mago eléctrico cuando le hace pulir bueno quiero que ese bombardero se vaya a la puta pero no puedo el apachenes no me la va a liar con ese principito ese principito hace mucho daño men si no lo defiende creo que es torre y si tiro un minero creo que también es torre no ya no es torre porque me tiré esa horda pedorre tira un minerillo ahí tengo que defender aquello si no no me tira la torre y si me tira la torre va a ser un problema defender aquello con que me atacas no 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 vale ahora un montaporco ahí no me va a ganar que porquería pues ya no me voy a defender ese tríncipe me cago en todo bueno no importa la verdad porque me interesa la vida de este tipo así pero también era nivel 11 hay que decirlo bueno les voy a mostrar la batalla contra el nivel 12 creo que tenía el pandillo de duende al 12 o era al 11 pero tenía pandillo de duende montapuerco era así re abusivo a ver dónde está no lo veo seguro está más abajo creo que es este creo si ve tenía 4385 record y es nivel 12 o sea o sea se dejó ganar miren es que estaba claro estaba trolleando para el cofre es que miren es que yo estaba usando mi masa giganolio o escada y yo nivel 12 bueno es troll y yo gracias gracias amigo ¿por qué le digo buena suerte? no sé pero tiene un tronco mira es que no tenía elixir y todo entonces es que incluso ahí apareció el rival abandonó la partida porque tardaba mucho en tirarle las 3 torres por toda la vida que tenía bueno le gané y ahora voy a mostrarles mi cuenta secundaria si me da tiempo hago una batalla que creo que no me va a dar tiempo bueno ya están aquí para poner confirmar y entrar a la cuenta porque esto va tan lento confirmamos y bueno estamos entrando a mi cuenta secundaria y bueno el video más se trató de en vez de subir trofeos se trató más de ostras esperen 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 por favor que ocurre un milagro para que no lo sepan no funciona la tarjeta de crédito bueno chicos tenemos tanta mala suerte que la puta tarjeta de crédito no funciona no funciona épico legendario épico bueno rayo 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 por qué no la legendaria por qué no se viene por qué y por qué me dan el rayo cuando yo quiero el recolector y el veneno para que no lo sepa en el video no me lo puedo creer que es cuando justamente abrí esta oferta yo tenía un mazo específicamente que tenía espejo veneno y recolector y como yo quería utilizar este mazo para que este mazo con este mazo subí pero ya ahora no me sirve tanto porque es muy caro y quisiera jugar con ese mazo pero me falta el recolector o el veneno pero creo que si tengo el espejo el espejo si lo tengo acá está y no sé si recuerdan creo que gracias a ese cofre pude subir el recolector elixir al nivel 6 o 5 espere y además puede creer que esta oferta se van 10 minutos o sea y ayer me tocó el cofre legendario pero como no funciona la puta tarjeta de crédito no puede comprar las 500 y por eso dice que puede ser el fin de una historia general no sé qué le pasa a la tarjeta de crédito o sea no lee como que yo guata LOL ah me puse esta partida peor que a nadie le interesa que verla mira para que no lo sabe este clan que digamos ni el salvador tampoco me interesa pero acá creo que está franco un tipo se llamaba Manu Guara sí acá está franco no hizo ni una puta colon igual que yo me pasó el tiempo así que espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse para más nos vemos hasta la próxima no olviden dejar el like y el vídeo o sea y el el nombre del vídeo que quieren que vídeo reaccione así que nos vemos hasta la próxima chau